Bueno, hoy voy a hacer un vídeo improvisado porque me ocurrió ayer una cosa. Bueno, ayer fue una entrevista de radio. Como sabéis, soy escritor y periodista. Y como escritor estoy presentando mi segunda novela de ciencia ficción, Marburg, Plandemia, que la podéis encontrar en casa del libro, FNAC, Corte Inglés, Amazon, etc. Bueno, pues me fueron a hacer una entrevista y la gente de izquierdas, socialista, hipodemita, dijeron unas cosas que es a lo que viene el vídeo de hoy, que lo voy a titular Hermana, yo si te creo, hipocresía podemita. Buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber. Y yo, mira, ayer me sentí como cuando esas mujeres que dicen apoyar Irene Montero y todos los de Podemos y todas las mujeres progres de izquierdas, feministas que se las dan. Ellas, en mi primer libro, Memorias de un Asperger Gay, cuento cómo me sentí, y bueno, luego, en este verano, en agosto, vais a tener la segunda parte, que trata sobre este tema. O sea, cómo se puede, por una mujer, maltratar a otra mujer y reírte de una mujer, y un día a otra mujer, ¿por qué no le cae bien una mujer? O sea, que hay mucha hipocresía en esto. Hoy, ¿nosotras somos defensoras del feminismo? Y sin embargo, a una mujer víctima de violencia de género, la machacan porque no es de su cuerda. Esto lo dicen varios youtubers, vamos a ver, Infoblogger, me acuerdo yo, de verle el del Orgullo Gay y el de la Trans, criticando cómo estás mal visto si eres un gay de derechas. Y claro, yo soy votante de Vox últimamente, antes era progre, pero desperté cuando una de las chicas, esta es votante de Podemos y feminista, me dijo una serie de lindezas y me humilló, o sea, y me sacó del armario. Pero bueno, vamos a lo de ayer, porque este tema ya lo he abordado en otros vídeos y no me quiero repetir. ¡Qué alegría de entrevista! ¡Me muero! ¡Ay, se sonríe! O sea... Vale. ¡Ay, por Dios! Cambio de emisora. No puedo con esto. Miente más que habla. ¿Qué personaje? Bueno, lo de qué personaje, ya me intuyo quién repite esto. De hecho, solo hay una persona que me llama personaje como despectivo y él sí que es un buen personaje. Él, socialista, que enchufó a dedo a sus amiguetes en un puesto. Le caigo mal porque en mi periódico local publicamos a quién iba a conceder la licencia de la emisora municipal de radio antes de que abriese la plica. O sea que... Y no soy yo, rappel. Entonces, como la corrupción del Partido Socialista atufa, yo en el periódico local que dirijo, publiqué días antes de que abriese las plicas del concurso de licitación de adjudicación de la emisora municipal de radio a quién le iba a tocar y acerté. Lo retrasaron unos días para que no diese el cante tanto, pero fue al que vaticinaba yo. Y ya te digo que yo de pitoniso no tengo. Desde entonces, este personajillo me llama a mí personaje. Sí, soy persona pública y tengo dignidad y honor y decencia, cosa que él, dejando a sus representados a mitad de, pues no la tiene. Otro comentario. Estos son comentarios que le mandaron a la radio mientras iba haciendo la entrevista por WhatsApp. Asperger, diagnosticado por él. Mira, hoy he traído la camiseta de autismo. Yo tuve que decir que era gay y salir del armario, bueno, porque esta chica que se las daba de feminista y de respetuosa con los derechos, votante de Podemos y del PSOE, siempre había votado al PSOE y aquellas elecciones iba a votar a Podemos, pues me sacó del armario cometiendo un delito. Pero bueno, la gente del PSOE, después de cometer delitos, los votantes son así. Y bueno, los del PSOE, pues, Podemos ha cometido alguno también. El PSOE conocemos varios casos de corrupción, ¿no? Tanto, monta, monta, tanto. Dice... Guy Asperger, autista, votó a Vox, periodista, youtuber. O sea, lo tiene todo. Qué gracia, ¿verdad? O sea, que como votó a Vox... Pues Vox creo que no tiene escándalos de corrupción como el PSOE o el PP. Lo de Asperger, diagnosticado por él, no. A ver... Es una cosa que nos dicen muy a menudo. No pareces Asperger. Tuve que salir del armario Asperger, del otro día me sacó su sodicha, por la excepción de la mascarilla. Como yo no llevé nunca mascarilla por la calle, mientras los demás llevaban el gozal, pues, era una excepción que teníamos. Y entonces di a entender a todo el mundo que yo no llevaba la mascarilla porque me lo permitían, porque me genera ansiedad llevar algo tapándome la boca como un bozal. Y bueno, pues... ¿Por qué no llevo mascarilla? Pues yo tenía mi papelito, mi excepción médica. Mi excepción médica firmada por un médico. O sea, y en la excepción médica decía que soy autista. Asperger, si no fuese diagnosticado de verdad por un profesional, pues no tendría un papel firmado por un médico que durante los dos años de pandemia que duró la ley de llevar el bozal puesto por la calle, pues me posibilitó ir por todas las calles y por todos los sitios, incluso dentro de locales comerciales como el Carrefour de Ponferrada, sin llevar el tapabocas famoso. O sea que, diagnosticado por él, no, pero calumnia que algo queda. Lo tiene todo. Ja, 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 ja. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cuando una mujer, yo comprendo, después de estas risas, lo mal que lo tiene que pasar una víctima de violencia, machista, cuando su marido la pega y la gente se reía, como ja, 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 se reía de mí, ayer. O sea, una mujer a la que le pega a su marido, o un marido a la que le pega a su mujer, que también se da el caso, lo pasa muy mal. Se atreve a denunciarlo. Y encima ha habido parte de la sociedad, como estos energúmenos de ayer, que se reían y decían, bueno, algo habrás hecho tú para que te pegue tu marido. Esta era una expresión muy típica. O algo habrás hecho para que te violen, porque no solo estamos hablando de agresiones domésticas, que se llamaban antes, o sea, de que el marido pegaba a la mujer a la mujer al marido, sino estamos hablando también de violaciones. Y ha habido muchas mujeres que no se han atrevido a denunciar la violación porque no las iban a creer. ¿Quién no las iba a creer muchas veces? Las propias mujeres. Que de hecho, la feminista esta, votante de Podemos, que os decía al principio, cuando la expliqué yo que eran las propias mujeres las que atentaban muchas veces contra las mujeres, me refería a esto. Creo que fue una mujer juez, o una jueza, la que le preguntó a una víctima de una agresión sexual o violación a ver si había cerrado las piernas ella. Y luego nos dicen que los malos somos los hombres, que somos machistas, cuando son las propias mujeres, o sea, bueno, ya veis como las mujeres se tratan entre ellas. En el libro 2, que presentaré posiblemente a finales de agosto, no sé si ya a septiembre, porque las cosas en verano van despacio, abordo uno de estos temas, como una mujer víctima de su pareja, encima no es creída, y bueno, una cosa es que no sea creída, sino que encima es atacada por otras mujeres en esta sociedad tan hipócrita, que se les da tan de buenaza, y luego, que es tan asquerosa con las víctimas de violencia de género, de malos tratos, etc. Hermana, yo sí te creo, aunque a mí, todavía hay mucha gente que no me cree. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Y yo no tengo por qué mostrar esto, Asperger, diagnosticado por él. Este es mi diagnóstico, que dice que soy autista tipo Asperger. Son 13 páginas. Y este es la excepción médica de uso de mascarilla. Incluso tengo hasta un certificado médico firmado por mi médico de cabecera en el que se dice claramente El médico de cabecera, o sea, certifica que como yo tenía, o sea, como tenía y tengo, el autismo es de toda la vida, es de nacimiento, y no podía estar en lugares cerrados, no pude ser vocal, me tocó de vocal en la mesa electoral en las elecciones de la Junta de Castilla y León, y como había que llevar mascarilla, estar en un sitio cerrado con mascarilla, yo argumenté que no podía llevar mascarilla por el Asperger autismo. Y este certificado médico, es un certificado médico, se presentó ante el juzgado número uno de la bañeza, que era la mesa electoral, o el colegio electoral, o esto de zona, y en el juzgado lo aceptaron, o sea, pero yo no tengo por qué dar explicaciones a estos sinvergüenzas mamarrachos, mala gente, que les dicen la verdad y no te creen. Hermana, yo sí te creo. Y luego, bueno, creen a quien se inventa mentiras. Muy buenos días.